Estamos en una cocina para 600 personas, estamos cocinando en torno a unas 1.800 plazas, tenemos cuatro cocinas, arpa, de 600 plazas, tenemos un comedor de unas 1.500 personas y estamos en torno, rozando casi a los 2.000 de comensales. Hoy, como puedes ver, tenemos pollo de segundo plato, de primero tenemos lentejas, se está trabajando el menú en otros módulos. Las posibilidades que nos da la cocina esta, pues con el horno son bastante grandes. Los menús que tenemos también los adecuamos a personal celíaco, personal alérgico a la lactosa, hacemos menús también para musulmanes, la mayoría de los productos nos los suministran de Asturias, el producto no perecedero lo hemos traído de Valladolid, y bueno, las cantidades, como podéis ver, son grandísimas, tenemos que trabajar con mucho tiempo de antelación con los proveedores. Las cantidades de personas que tenemos con las variaciones, tiene que haber una previsión, que es lo que nos lleva de cabeza siempre. Abrimos cuatro líneas en el comedor para poder abastecerlos a todos y los desayunos estamos levantándonos en torno a las 4 de la mañana para poder servir el desayuno a las 5 de la mañana. Acabaremos la jornada a las 10, las 11 de la noche. El mayor reto es confeccionar el menú y confeccionar los pedidos. El confeccionar un menú de estos no es poner unos platos, es sacar unos gramajes, hacer un pedido, ponerse en contacto con proveedores, a ver quién te trae esto, cuándo te lo trae. Con las cantidades que trabajamos, tenemos ahora mismo 12 frigoríficos. Están todos llenos. El material seco nos está copando dos contenedores y una tienda. Es un trabajo bastante complicado y poco agradecido. El día que te sale mal, te tiran por los suelos. El día que te sale bien, hay poca gente que te lo agradezca.